¿Vas a ir a la guerra? Él es el que trae la guerra a nosotros. Él tiene el poder de eliminar a toda la raza humana y si creemos que hay una 1% de chance de que él sea nuestro enemigo tenemos que tomarlo como una absoluta certeza. Y tenemos que destruirlo.